¡Hola, Vivis! ¿Cómo están? Yo soy Vivi y espero que estén súper, súper felices. Yo sí lo estoy porque les traigo un nuevo video. Y el tema de este video es... Imitando YouTubers. Y esta es una colaboración con El Pastel TV. Acá abajito les voy a dejar el link de su video por si gustan pasar a verlo. Antes de comenzar con el video, les quiero aclarar que no me estoy burlando de estos YouTubers. Al contrario, a mí me encantan, son uno de mis YouTubers favoritos. Lo hago con mucho cariño y ahora sí que... ¡Vamos a comenzar! ¡Hola, guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuyita y espero que estén súper, súper bien. Por fin es viernes, mi alma y mi ser ya lo pedían a gritos. Y estoy muy contenta porque este video me tiene fascinada de la vida. Y es que el día de hoy te voy a enseñar cuatro ideas súper chidas. ¡Ay, qué Dios! ¡Te van a encantar! Son unos peinados que a mí me encantan. Y bueno, mejor voy a dejar de platicar porque si no los dejo sin video. Guapuras, ya saben que mi día no está completo. Si no, les mando muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquitos en sus parparitos. Y muchas letritas de amor. ¡Hola! 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 ¿Cómo están, hijos de la wiki? Esto es la primera vez en paracaídas. Yo siempre de niño me quise lanzar de un paracaídas, pero mi mamá no me dejaba. Siempre me decía cosas como estas. Oye, mamá, ¿me puedo lanzar de un paracaídas? ¡Por supuesto que no! ¡El avión puede explotar! Mamá, ¿puedo saltar de un paracaídas? ¡No! ¡Esta es el conductor en el avión va borracho! Pero bueno, la neta, siempre lo había querido hacer y lo logré. Literalmente tenía un flover adentro. ¡Panchita! ¡En aburrido! ¡Ya llegó Panchita! ¡Hola! ¡Hola! Yo soy la Panchita, obviamente todo el mundo me conoce. ¡Oh no! Ni siquiera me necesito presentar. ¡Tómala! Quiero aprovechar para grabar este video, ya que no está esa tal Ghibli. Y no creo que esta cámara es de ella, ni esta cama, ni estas cosas tan bonitas. ¡Es mío y solo mío! No entiendo por qué ella grababa videos, si aquí la princesa soy yo. Hoy les voy a enseñar cómo ser una linda princesa, viciosa, glamurosa, elegante como yo. ¡Shh! ¿Escucharon eso? ¡Cállate, perro! Creo que alguien entró a la casa y no soy yo. ¡Tienes que esto soy yo porque yo estoy en la casa! Pero, ¿qué podemos hacer aquí? ¡Respóndame! ¡Que me respondan! ¡Estoy muy aburrida! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Vamos a destruir todas las cosas de Ghibli! ¡Pero me equivoqué! ¡Este es todo! ¡Vamos a inspirar todas las micosas! ¡Hace algo muy bonito! ¡Pero también hay que saltar! ¡Viva la mía! ¡Es muy divertido! ¡Hola! Soy Ghibli y te apuesto este perrito a que estés viendo este video. ¡Los mascotas! ¡Todos hemos tenido una mascota a la que hemos querido mucho! ¡Dudo que haya alguien que no le gusten las mascotas! ¡Yo odio las mascotas! ¡Cállate! ¡Las mascotas hacen muchas travesuras! ¡Muerden el mueble! ¡Muerden mis zapatos! ¡Y me dan ganas de patearlos! ¡Mentira! Son tiernas ¡Juguetones! Y muy dormilones ¡En fin! ¡Pregunta! ¿Cómo se llama tu mascota? La mía se llama Yuyu Y este es el video de la semana Si les gustó, denle click en el botón me gusta ¡Chau, chau! ¡Hola a todos! ¡Nuevo video! ¿Cómo están? Espero que súper, 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 súper bien Hace ratito me estaba pintando las uñas y se me cayó esto Y la señorita regañona me va a matar ¡Guyby, ¿qué hiciste? Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho este video No olviden seguirme en mis redes sociales Y... ¡Que se for el mundo! ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos súper felices No, ni tan felices, ¿eh? Porque vamos a hacer un reto que es muy doloroso El reto del coscorrón ¡Ay, no, imagínate que te lo hagan así en la cabeza! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, que no te pasen! ¡Qué miedo! El reto consiste en que vamos a hacer piedra, papel o tijera Quien tenga la figura diferente pues es a ese que vamos a dar Entonces, corran Bueno, vamos a empezar, ¿no? Una, dos, tres ¡Piedra, papel, tijera! ¡Ay, no, muy fuerte! Se toca así ¡Ay, sí, es la regina! Bueno, otra vez Piedra, pedra, tijera Nadie Piedra, pedra, tijera Yo primero Ay, gracias a las caras Yo soy fuerte Me dolió ese No tan fuerte Mi cabecita ya está muy dolorida Bueno, ahí voy a continuar Otra vez, una, dos, tres Piedra, pedra, tijera No le he tocado otra vez Ninguno Ay, me maté Es lo que pasa, tomártelo tan fuerte Vamos, vamos, una, ya Tenemos que descargar piedra, Rafa Piedra, pedra, tijera Nadie, por si no Ay, ay, ay Ven más cuidados Y no te vas a venir quebrando Digo, quebra Ay, no pierdas la que Ay, yo la última Ojalá que le toque a Rafa Sí No Piedra, pedra, tijera Nadie Piedra, pedra, tijera Yo prefiero Fuerte Chaca la Karen Chaca la Aria Bueno, polinesios Espero que les haya gustado Mucho, mucho este reto Los queremos mucho, polinesios Las amo Amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué imitación les gustó más Bueno, recuerden darme muchos, muchos likes Cuatro mil setecientos setenta y cuatro mil setecientos ochenta Millones de likes Like, 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 like Suscríbanse, comenten Y les mando muchos besitos Muchos abrazos Y nos vemos en el siguiente video Bye Hola, mi guibis ¿Cómo están? Dios Los perros están escuchando ¡Cállate, perro! 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 Bueno